¡Venga, se cansa los de allí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vale, luego te quedes con él! ¡Dos! ¡Venga, corre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, dale, los niños! ¡Vamos, que no! ¡Vamos! He pedido, pues, muchas cosas y espero que me lo traigan porque me he portado muy bien este año. ¡Y aquí lo tenemos! Es la primera vez que he venido a ver a los reyes magos tirarse por el cielo y ha sido muy divertido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ahora! ¡Bravo!